Nosotros desde UDA venimos trabajando en esto de la virtualidad desde comienzos de año, destacamos y agradecemos la labor de todos los docentes de la provincia, que vienen poniéndole mucho esmero y mucho sacrificio por ahí sin conectividad, con pocos recursos informáticos, pero sabemos del gran esfuerzo que vienen haciendo los docentes. Creemos que la única forma de sostener el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación no solamente de Salta sino de Argentina, es mantener la virtualidad. Ahora, también entendemos que en algunos lugares de la provincia, por la diversidad de la geografía de la provincia de Salta, es muy difícil el acceso, pero ahí es donde el gobierno nacional y el gobierno de la provincia deben hacer foco, deben invertir en tecnología, en conectividad, para que se siga desarrollando este difícil proceso que hoy por hoy sabemos que los docentes lo vienen haciendo muy bien. Hablabas de que los docentes lo vienen haciendo muy bien, pero ¿hay algún estimativo, digo, algún número estadístico que manejen de cuántos son los docentes que se han tenido que volcar a este nuevo sistema, entrar a la parte virtual, tratar de modificar también, si se quiere, el modo de enseñanza que tenían? Mire, acá está establecido que el 100% de los docentes de la provincia vienen trabajando con la virtualidad. Como te vuelvo a repetir, sabemos que hay lugares de difícil acceso de conectividad y del tema virtual, pero creemos que están haciendo un sacrificio enorme y por eso mismo nosotros en la nota que se firmó la vez pasada, nos opusimos a la presencialidad y nos opusimos al tema de que vuelvan a algunos grados como quinto año de secundaria y séptimo grado de primaria, porque creemos que por ahí es mucho el riesgo que se corre y las desventajas que hay en que volvamos a trabajar en forma presencial. Y bueno, seguimos valorando el esfuerzo de todos los docentes de la provincia y esperemos llegar al proceso pedagógico 2021 aportando de la virtualidad para que el alumno, digamos, pueda desarrollar los contenidos saberes mínimos que ya dictaminó el Consejo Federal de Educación que se realizarán evaluaciones a fin del 2020 y a comienzo del 2021 para así acreditar saberes que creemos que es muy prudente una promoción asistida para que el alumno pueda asimilar los saberes mínimos para poder así cumplir el ciclo lectivo.